En este vídeo te presentamos cuáles son los objetivos, contenidos y las tareas iniciales correspondientes a la segunda unidad, que es la competencia digital. Uno de los objetivos clave de esta unidad consiste en comprender cuáles son los fundamentos y características de la competencia digital y su marco de referencia. Además, identificaremos cuáles son las áreas y los descriptores de la competencia digital a través del marco de referencia. Y plantearemos como uno de los contenidos principales qué es la competencia digital y cuáles son sus características. Veremos cuáles son las áreas de la competencia digital. Y por último, te propondremos desarrollar una serie de actividades que te ayudarán a profundizar en los contenidos que hemos trabajado en esta unidad. La primera actividad que te proponemos consiste en hacer una búsqueda de artículos o contenidos de interés relacionados con la competencia digital, para que posteriormente los compartas a través de redes sociales o en tu blog. En la plataforma tendrás las instrucciones específicas que te permitirán desarrollar cada una de las actividades.